y es muy buena gente de youtube muy buenos días buenas tardes buenas noches no sé qué momento de este vídeo pero bienvenido nuevamente al canal y el día de hoy por fin tenemos la nueva actualización del gran turismo 7 como siempre pues todos los detalles los tenemos aquí aquí hay cosas desde lo que han agregado como por ejemplo corrección de errores hasta pues cosas como agregar autos nuevos entonces vamos a ver un poquito esto por encima se han agregado autos nuevos ya los vamos a ver vamos a ver sus precios a continuación también en autos legendarios aparte que costa esto que es se agregaron los clientes tres autos en autos legendarios a partir del 25 de mayo aparecerán estos dos autos que el gtr se pueden comprar en autos legendarios ok se agregaron las nuevas apariencias para los siguientes dos autos ok esto no lo sabía interesante circuitos mundiales se agregaron los siguientes eventos en los circuitos mundiales por suerte por cierto hay también nuevos libros del café que lo vamos a ver también más adelante veo cositas para super fórmula copa club man de autos estadounidenses de 700 dpr asumo yo que será bueno vaya cositas aquí en escape se agregaron el estadio nacional y el distrito de los lagos como ubicaciones destacadas en escape pues bueno lo veremos también seguramente en café pues como mencionaba se agregaron dos nuevos el de gtc de sema que vaya este car show y el de grupos a que pues son parte también de los autos no que se han agregado nos empresas se agregaron una nueva información a la selección de alfa romeo en italy designs bueno por la gente que le interese ver este museo creo que muy poca gente pero bueno autos usados ajustó el algoritmo de trazación de las modificaciones en el servicio de trazación del auto para aquellos autos que poseen piezas de modificación definitivas ok las piezas definitivas rápidamente para que no saben que son son piezas extraordinarias que nada más podían tocar en aquel entonces en ruleta ahora ya podemos comprarlas eso lo vamos a ver más adelante gt auto se agregó al servicio de cambio de motor y el menú de mantenimiento y servicio se desbloquea en el nivel 50 de coleccionista esto tenerlo muy en cuenta porque puede que mucha gente no le aparezca todavía tienes que subir a nivel 50 coleccionista taller de modificaciones se agregó una nueva pestaña en la piel de la sí para piezas de categoría definitiva que son las piezas que estamos hablando hace un momento también se bloquea en el nivel 50 coleccionista sport se agregó un nuevo botón de práctica libre a la pantalla de admisión de cada campeonato que esto bastante bien ahora se pueden cambiar la configuración del control la corrección de exposición temporal y la configuración de pantalla en el menú de pausa durante las carreras diarias y esto está brutal pero brutal multijugador se agregaron nuevas restricciones para cambio de motor y pieza de modificación a los ajustes de la normativa de carreras en lobby o que esto también está interesante creo que no mucha gente corre en lobby sé que hay gente que sí por lo menos hace poco descubrí que hay gente que corre drag en este juego que pues creo que en el sport no se hacía y era algo muy de gran turismo 5 y eso me ha encantado así que pues bueno qué bueno ahora se pueden cambiar la configuración del control y la corrección vaya lo mismo pero también en multijugador ok y las localizaciones que se solucionaron varios problemas de localización de textos ok vamos a ver las cosas ya dentro del juego hemos visto un poquito de texto aquí tenemos cambio de motor y aquí vamos a tener las nuevas piezas entonces mira perfecto tengo justo un auto pero voy a ponerme el nuevo que estaba revisando la lista cabe recalcar hay una lista que ahora no sé si la podremos ver seguramente y espero yo que sí por fecha de últimos usados a no no me lo he puesto por fecha adquisición me he comprado otro supra porque a este carro antes en ruleta si te tocaba el motor del pagan y guaira se lo podíamos poner vamos a ver ahora si yo me vengo a mantenimiento y servicio si me sale el motor del pagan y guaira mira voy a cansar de nivel de colesión 50 ahora puedes realizar cambio de motor pues bueno vaya la chapa 775 mil dólares ojo esto va a variar dependiendo del motor que le vayas a poner a cada auto a este auto sólo se le puede poner el motor del pagan y guaira y pasaría de 330 a 741 caballos ojo esto es lo que a mí me encanta muchísimo ustedes saben que en el canal tenemos esta sección que se llama carro proyecto que básicamente agarraba un auto le modificaba y tal que pasa que a veces no podía hacer swaps pero básicamente porque no me habían tocado los motores entonces ahora sí podemos agarrar y tunear autos a diestra y siniestra evidentemente son un poco caros ciertos motores los motores más caros y los más potentes pues tendrán este tipo de precios pero habrán otros que serán un poco más económicos ojo vuelvo y repito hay una lista y creo y sin miedo a equivocarme no la vamos a poder tener dentro del juego hay una página web que lo que voy a hacer es que abajo en la descripción les voy a dejar el enlace a dicha página web donde salen todos los swaps disponibles sale el motor o sea la marca porque pues evidentemente de cada marca hay motores disponibles que podemos ir utilizando entonces una vez que pues puedes ver la marca te aparece que auto puedes llegar a utilizar y como pueden ver aquí arriba a la derecha tenemos la parte de supremo antes llegaba hasta extremo que donde estaba el nitro y todo lo demás ahora tenemos supremo en supremo qué cosas podemos comprar cosas que única y exclusivamente podíamos tener en lo que vendría siendo ruletas por ejemplo algo muy exclusivo reducción de peso etapa 5 el sobrealimentador para súper altas revoluciones al igual que el tubo compresor para ultra altas cabe recalcar estas piezas que están acá arriba dan más caballos que las piezas normales vamos a ir a ver cuánto subiría la varía de conexión de pistones de titanio vamos a buscarlo aquí a ver cómo era la imagen la no sé si está aquí no está ni siquiera aquí esa pieza no está ni siquiera aquí es que no existe pero por ejemplo el ensanchamiento que es esto que tenemos aquí da cierta cantidad de caballos y si pudiéramos ponerlo en supremo da unos caballos extra evidentemente no es una locura ni mucho menos pero pues si tiene una variación en caballos de fuerza entonces estas cosas nada más podíamos tenerlas en ruletas cosa que era un poco difícil de poder conseguir ahora lo que no sé si es la ruleta de 6 estrellas de piezas y de motores van a desaparecer puede que no para que te sigan tocando de manera gratuita porque pues bueno a ver pagar 41 mil dólares aquí no es mucho pero 300 mil por reducción de peso de etapa 5 puede que sí no lo sé ahí está lo tenemos también visto entonces en café vamos a ir viéndolo todo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para no alargarlo mucho tenemos nuevo menú extra tenemos los del grupo a y los de sema entonces en grupo a por tener el forescore por tener el forescore el perdón el forciera crossword perdón el m3 e30 y el lissan gtr r32 de los 90 vamos a desbloquear una ruleta de 5 estrellas que está bastante bien y en sema vamos a tener también una ruleta de 5 estrellas por desbloquear estos tres autos que también son de sema este es el nuevo este vale 300 mil cada uno de estos vale 300 mil estos oscilan los precios de estos dos entre 180 y 200 mil creo que éste está en autos utilizados el m3 no está y estuvo hace poco así que habría que esperar los que no lo tienen libro de café escuché que también había uno pero no no veo así que capaz que nada más el libro de colección no hay carreras como tal vámonos a skate para ver las nuevas ubicaciones rápidas destacadas que son dos que sé que pues evidentemente habrá que mirar us ya qué guapo un estadio dentro de un santuario que esto en japón bueno hermano buena ubicación para poner carros y aquí el parking la pista de atletismo fuera no se puede poner en el campo hermano tú me estás diciendo que tú me pusiste un campo de fútbol y la en el pasto no puedo poner un carro tú me tienes que estar jodiendo no a ver que si tiene ubicaciones buenas pero bueno no sé y esto es el distrito de los lagos esto queda en reino unido y esta carretera muy bonita me ha gustado qué bonita ubicación para fotos aquí un poco de verde oye este sí me ha gustado el castillo este de fondo se ve espectacular señores buena y tiene bastante selecciones son 19 espacios después lo voy a ver con calma y haré mi par de fotos que me encanta hacer a mí en gran turismo entonces ok vamos a centrarnos que me enredo mucho en legendarios no está el auto no verdad no no está aquí eso quiere decir que están todos en autos usados puede ser bueno el de semana pero efectivamente aquí están 400 mil el r32 cabe recalcar ya había uno dentro del juego pero no es tan potente como éste está la versión mismo este vaya como el cochila no súper chetado esto es otra locura evidentemente señores se viene vidas en el canal tuneando este auto y poniéndolo a tope no había hecho ni siquiera la anterior y tenía muchas ganas así que éste se viene próximamente al canal en los próximos días y julia seguramente no lo compré no es mi auto favorito ni mucho menos pero pues bueno aquí están los dos autos nuevos que tenemos 400 mil medio carillo pero tomar en cuenta ruleta de cinco estrellas importante es una muy buena recompensa y en van central vamos a tener entonces en eeuu el auto de sema que debe costar 300 mil dólares si no me equivoco aquí está el auto muy bonito a mí me ha gustado bastante lo único que no me gusta son los rines que yo sin miedo a equivocarme creo que en este juego te deja modificar los autos que fueron hechos para sema así que qué bueno que se pueda hacer un auto bastante espectacular a mí me parece brutal la modificación estética del carro y si se le puede chetar aún más ostia chetar más tiene 1200 caballos que no lo sabía señor este carro no se la puede hacer absolutamente nada te voy a ponerle nitro y ya mil 216 caballos cuidado lo vamos a comprar y lo vamos a probar también en un futuro no sé si carro proyecto porque que no te va a dejar hacerle nada pero bueno ahí está algo más que nos quede pendiente por ver pues bueno ha cambiado la contra reloj la puedo mostrar por si quieren verla porque ya creo que esto lo único que queda ya he rodado en la contra reloj voy a hacerle con esto tenemos este es la prueba contra reloj de las próximas dos semanas tenemos willow spring raceway no en big willow en el street of willow spring invertido cabe recalcar que en mi vida había rodado en el invertido y pues en la prueba contra reloj el tiempo evidentemente está bajando y seguirá bajando cuando he parado el oro estaba en unos 19.5 pero he parado porque básicamente quería grabarles el vídeo y el récord estaba en 17 altos creo que lo tiene este señor de aquí 17.9 y ha ido bajando ya tenemos un 16.4 algún enfermo que conoce el circuito y ha practicado aquí toda su vida el auto es fácil de llevar el circuito fácil de aprender no es muy largo como ven el tiempo es bajísimo así que con dar tres cuatro vueltitas tienes el circuito más o menos memorizado ya pues puedes ponerte a analizar muy bien referencias donde irse más abierto porque la primera curva conviene más irse abierto para después salir mayor pisado mejor pisado bueno en fin estos son cosas que youtubers buenos de 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 alto nivel pues le subirán porque yo es un jugador bien casual suelo sacarme el oro en las cosas pero pues no creo que sea el caso así que pues bueno gente aquí está lo que más ilusión me hace de lejos el tema de los swaps el tema de las piezas de modificaciones porque tenemos mucho carros proyectos pero no tenía piezas chetadas que les voy a poder poner los autos van a quedar aún mejores autos que se le pueden hacer swaps son un montonazo gente es una lista interminable de autos así mismo como está el supra puedo decirles que hay autos como por para ver así por encima viendo por aquí sé que el motor de este auto se lo voy a poner a otro este auto tiene su app a ver qué más tenemos por aquí pam 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 un mucho gt3 hay un auto que me hace mucha ilusión a ver es que también estoy bobo nada más de filtrar por potencia por caballos y vas a ver todos los swaps este tiene su app y tiene 1212 caballos el ego tiene tiene un swap y tiene 1200 también el delorean tiene su app este tiene su app este no este no este no el f8 no este motor sé que se le puede poner a otros autos y lo hemos hecho hace poco el rx7 este tiene su app el viper no el challenger como mencionaba su momento lo tiene el firebird transam tiene su app el roaster este tiene su app este 800 caballos vaya locura y así hay muchos carritos por ahí pero hay uno en específico que nadie en la vida se esperaría que tuviese su app y son muy pocas las personas que tienen este carro su apá que le hizo un swap de carro que está aquí que es el willys tiene sólo 61 caballos y les voy a poner un pequeño abrebocas lo que se viene en un pequeño futuro en el canal si yo me vengo aquí hay un motor totalmente potente que le puedo destacar a este carro 138 caballos de precio ven que cambia la diferencia bastante pero suba 717 caballos ustedes se ven en este auto con 717 caballos es una auténtica locura señores es un motor de un health care charger es una auténtica locura y hay otro auto muy bueno que también se lo puedo poner que creo que es él el firebird no si el auto el rey de de cars para que sea más fácil de ustedes pues bueno ese así que pues nada gente esta ha sido la actualización de gran turismo un poco por encima viéndolo todo bastante rápido tengo ganitas ya de darle caña de comprarme los las colecciones del café hacer carros proyectos de seguir dándole duro por suerte los tres autos que han salido no son muy caros hay algunos que son muy fanático de los tres hay otros que no tanto hay unos que les gusta solo uno y hay gente que no le gusta ninguno y todo 100% válido por mi parte gente vuelvo y repito esto ha sido todo un pedazo de like comentar suscribirse nos vemos en el siguiente vídeo chau chau